Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro tradicional segmento de Mi Momento Favorito del Día. Hoy jueves en previa de debut de la Selección Argentina Eliminatoria Sudamericana. Nosotros vamos a tener una invitada de lujo, una jugadora que obviamente sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección, pero que también nos está representando muy bien en el exterior, así que la verdad que estoy feliz y por supuesto acompañada hoy de CBC, como siempre que hacemos esta sección, pero miren lo que es mi mate hoy. Obviamente CBC Selección, celeste y blanco, alegórico a esta jornada de eliminatorias. Hice el lío por acá. Así que bueno, nada. Ya lista para disfrutar y empezar a charlar con nuestra invitada del día de hoy. Bueno, todos los que se están conectando del otro lado, ahí lo veo a Seba Plos, a Nico, Trekin, Gastón. Bueno, a todos los que están le vamos a dar la bienvenida y la voy a invitar. Creo que nos está haciendo el aguante, así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Ya después de haber debutado en Europa, ni más ni menos que en Italia y con la lluvia. ¿Cómo estás, Dali? Bienvenida. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Yo bien, bien, todo tranquilo. Acá ya preparando todo para ir a dormir. Ay, sí. Gracias por habitarnos en este horario, que sabemos que, bueno, con esto de la diferencia en este horario a veces se hace complicado poder charlar con nuestras representantes en Europa. Pero bueno, muchísimas gracias por esperarnos. No, tranquila. Gracias a vos por el espacio, como te dije en el mensaje. Así que es lindo, lindo poder charlar con vos. Así que, nada, a disfrutar. Así es. Dali, la última vez que nos encontramos sabíamos que estabas en este camino, ¿no? En buscar, poder saltar y dar ese salto de calidad en la carrera. Habías dejado River para sumarte a la Guayurquiza. Lamentablemente no se pudo terminar el torneo, el primer torneo profesional en la Argentina. ¿Cómo vivís, de alguna manera, esa despedida que quedó inconclusa, ¿no? Sin poder cerrar un ciclo que quizás hubiera podido hacer con un título o no, peleándolo de mano a mano con boca. Bueno, sí, sí, como dijiste, bueno, no se dio el torneo como quería, como lo había planeado, ¿no? Obviamente, ni yo, ni el club, ni todas las chicas de todos los equipos. Creo que, bueno, fue algo que nos excedió a todos, la pandemia mundial, todo lo que pasó, lo que veníamos pasando, pero bueno, fue un cierre de ciclo feliz igual. Lo disfruté desde el día uno que llegué al club. La verdad que Guayurquiza es un club muy lindo, de seres humanos hermosos que contagian buenas energías y eso son las cosas que uno se lleva, ¿no? De cada club que toca pasar, así que, como dijiste vos, no fue quizás el cierre que quería en cuanto a lo deportivo, pero personalmente sumó y mucho, así que feliz, feliz. Contanos, Dali, cómo, si vos, yo me imagino que si vos mirás para atrás tu carrera del año pasado a este, si hubieras imaginado todo lo que te iba a pasar en un año, no sé si te hubiera salido tan bien, ¿no? Pero bueno, fue mundial, Francia, debutar con Argentina, como lo hemos repasado un montón de veces de la manera que se dio a entrar en ese partido, darlo vuelta, volver, cambiar de club, estar siempre peleando y dar el salto a Europa. ¿Cómo vas analizando? ¿Estás teniendo tiempo de disfrutar todo ese proceso? ¿Te está ganando el proceso a vos? ¿En qué situación estás? Y es, es un poco difícil, ¿no? Digerir todo, 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 todo fue, fue como todo muy rápido, todo en un momento en el que yo, yo bueno, yo vivo el día a día, como dije muchas veces, yo trato de vivir al día a día, disfruto todo lo que estoy pasando, lo vivo al 100, a pleno, y creo que eso es lo importante, ¿no? Pero si vos me preguntás si caigo en la realidad y tomo dimensión de todo lo, de todas las cosas que pasó, que me hice, que pasé en tan poco tiempo, y yo la verdad que te digo que no, que no, no lo puedo creer, yo miro para atrás o estoy tirada en la cama y empiezo a recordar momentos y circunstancias que me tocaron pasar y digo, no, qué locura. Y con solo 18 años creo que recién empieza, siempre lo digo, es el camino que quiero y he logrado un montón de cosas que nunca, nunca me imaginé, si bien yo, mi sueño de chiquita siempre fue vestir la celeste y blanca, y bueno, y ahí ya empezar a soñar cada vez en grande, cada vez que pasa el tiempo me propongo nuevos objetivos, nuevas metas para cumplir y bueno, hoy estar en la Juventus creo que fue una meta impensada, ¿no? Jamás iba a imaginarme estar en este presente, pero sí algo parecido, no en un club tan semejante, pero bueno. Contame cómo fue esa llamada, no sé si fue por parte de Xavi que te llegó, ¿en dónde estabas cuando te hicieron la primera propuesta? ¿Lo creíste de una? ¿Pensaste que de alguna manera, pará, me están cargando, es el chiste, será verdad? ¿Cómo fue ese momento de enterarte? No, fue bastante difícil digerirlo, estábamos, bueno, yo estaba haciendo cuarentena lejos de mi casa con otra familia con la que convivía, y me llega la llamada, me escribe Chay diciéndome que necesitaba decirme algo importante, y yo le digo, bueno, dale, hagamos videollamada, me llama en el momento, y me dice así, de una me lo tira, te quiere la Juventus, y yo me quedo como con el celular, dale, dale, boludo, déjame boludear, dale. Dale, que estamos en cuarentena, no me estés diciendo estos chistes. Claro, ¿qué es lo que querés decirme tan importante? Dale, a ver, no me creés, me dice, no me creés, dale, le digo, basta, no me volví, porque ya estábamos analizando varias propuestas, y bueno, que llegue la Juventus. No estaba la Juventus en tres semanas. Dale, no, obvio que no. Y fue como impactante, me chocó, me chocó, y me quedé con el celular mirándolo a Chavi una hora, ¿qué? Reaccioná, me dice, ¿qué querés que te diga? No lo puedo creer, le digo. Y fue mi reacción, estar en shock, y quedarme pensando la Juventus, y imagínate después de esa videollamada, ya en la cabeza, estaba todos los días la Juventus, y pensaba en eso, entrenaba en eso, y siempre, nada, trato de entrenarme, de estar a punto para lograr estar al 100 en el día que me tocara estar. En el medio de toda la pandemia, de toda la situación de que estábamos viviendo en la Argentina, y de todo lo que ya habíamos visto que se había vivido en Europa, que si bien de algún modo parecía que había pasado, bueno, se sabía de que todavía estaba todo ahí como medio vigente, mucha incertidumbre, si volvían las ligas también femeninas o no. ¿Cómo fue esa transición, Dali? ¿Cómo, desde ese llamado, cuántos días pasaron hasta que te subiste al avión, y bueno, y afrontar un nuevo rumbo y seguir peleando por el sueño? Bueno, de ese llamado pasaron dos meses para después subirme al avión, ¿no? Y yo, como te dije, desde ese llamado ya mi cabeza estaba mentalizada en la Juventus. Y era ahí, era ahí, era ahí, era mentalizarme, entrenar para eso, para llegar lo más óptima posible, estar al 100 y, bueno, poder demostrarnos un poco de lo que tiene la sangre argentina. Pero sí, sí, realmente la ansiedad me estaba matando, me estaba comiendo el cerebro, las ganas de estar, conocer todo lo que era el club, sabemos lo que es la Juventus en Argentina, lo que genera, la historia que tiene el club es grandísima, de los clubes más importantes de Europa. Y sí, la verdad que la ansiedad es de todo, ¿no? De todo, de cómo era la profesionalización en el femenino, de cómo se vivía el día a día, de estar compartiendo vestuario con jugadoras que vienen ganando tres escudetos seguidos, que no es normal, y mucho menos en Europa, todo, todo, era una acumulación de todo, pero sí, la ansiedad, y más sabiendo que llegando a Italia tenía que hacer la cuarentena, y peor, tenía que mentalizarme el doble, y fue difícil, fue difícil, pero fue un camino que disfruté todo, disfruté todo, yo, mi familia, y bueno, la gente que me quiere y me rodea también. Quería preguntarte, porque permanentemente lo vemos, lo visitamos desde acá también, el apoyo que hay de toda tu familia, permanentemente, en cada uno de tus pasos, y obviamente en este tan grande, pendiente de cuándo se iba a dar ese debut, y que la verdad se dio demasiado rápido, ¿no? Porque teniendo en cuenta la inactividad que tenías, ser una jugadora nueva, bueno, ¿cómo te sentiste en que luego de llegar a Italia, poder sumar, aunque sea, algunos minutitos, ya en la tercera fecha del campeonato? Bueno, sí, sí, como dijiste, mi familia es mi sostén, mis ganas de superarme día a día, de cumplir mis sueños, que también son parte de ellos, son cosas que las tengo muy presentes y que me ayudan, ¿no? En el día a día, a superarme y ser mejor que ayer. Y, ¿qué te iba a decir? Me perdí, perdón. ¿Cómo fue esto de llegar y que tan rápido se viera la posibilidad de entrar, de ser parte del equipo? Bueno, fue rápido, ¿no? Fue rápido, imagínate yo con la ansiedad que venía arrastrando de tantos meses sin jugar, de estar en casa entrenando, a pasar a estar entrenando normalmente en el club, en una cancha, fue difícil, fue difícil ese proceso, ¿no? Porque, como te dije, venía a estar encerrada y... ¿Cómo te sentiste desde lo físico? Porque siempre, claro, siempre que hablamos con las chicas que están en Europa, lo que siempre dicen, ¿no? Que la gran diferencia con el fútbol sudamericano, lo que ven en cuanto a las ligas, tiene que ver más que todo con lo físico. Y para vos, puntualmente, que llegabas de tanta inactividad, y obviamente te veíamos en redes entrenar en casa, pero no es lo mismo, ¿cómo te sentiste cuando llegaste ahí, cuando tuviste tu primer entrenamiento? Bueno, eso fue lo difícil, bueno, primero que las cosas que hacen, que, bueno, cuando llegué era todo nuevo para mí, los entrenamientos, el lugar, el gimnasio, increíble, de pasar de una dimensión a otra fue un cambio como bastante brusco, que me quedé chocada. Sí, bien, tenía que, bueno, mirar al preparador físico que me explicaba, obviamente, todo en italiano. ¿Cómo te llevas con el italiano? Bueno, bien, bien, bastante bien ya a estas alturas, ya lo manejo un poco mejor, pero bueno, me falta todavía aprenderlo. Pero, pero bien, como te dije, creo que, que en cuanto los primeros días fueron los que más me costaron, obviamente, el acomodarme, el conocer todo un poco, lo que es el ambiente, el club, las herramientas de trabajo, estoy totalmente impactada, continúo impactada, es totalmente sorprendente y todo extraordinario. Pero, pero sí, me costó el retorno a los entrenamientos, en cuanto a la parte física, la falta de aire, el cambio de ritmo, fueron muchas cosas que me costaron unas tres semanas, cuatro semanas, de estar entrenándome aparte sin el grupo, o sea, entrenando con el grupo, pero aparte con el entrenador físico. Claro, claro, diferenciado y, y sí, fue ese tiempito el que sufrí un poco, digamos, entre comillas, lo que sufre un deportista, ¿no?, cuando vuelve a retomar a la disciplina después de unas vacaciones, aunque no fueron vacaciones las mías, pero, pero sí, fue, fue un poco difícil ese, ese proceso, pero, como, retomando a, a cómo viví el debut, la verdad que, que feliz, ¿no?, si bien fueron, fueron unos diez minutos, casi diez minutos que, que me tocaron entrar, obviamente disfruté, disfruté el lugar, la camiseta, me miraba el escudo, la camiseta que estaba vistiendo, miraba a mi alrededor y, y yo decía, mira, ¿dónde estoy?, ¿en qué momento pasó todo esto?, y, y no te miento, cuando terminó el partido, me quedo al lado de, de, del banco y, y pensando, ¿no?, mirá dónde estoy, y como te digo, seguía mirando todo, miraba las fichas, y díganme que no estoy dormida. Que, que, que es real, se me acerca la, la, la mister en ese momento, en ese instante, y, y me dice, muy bien, muy bien enana, me dice, y, y me quedo ahí, como, gracias, no sabía qué decir, gracias, pero estoy viviendo un sueño, y, y, y sí, como, como escribí en el mensaje, ese mismo día, eh, sentía la necesidad de tener a mi familia ahí, cerca mío, que, que, que estuvieran viéndome cumplir un sueño más de los tantos que me faltan, eh, pero fue, fue un momento muy lindo, a pesar de todo. Dali, eh, hacías mención de que todo era distinto, que todo en dimensiones es mucho más grande, imagino, de algún modo más lujoso, porque en Sudamérica, lamentablemente, estamos acostumbrados a, a resolverlo, a atarlo con alambre, y las chicas están peleando este año de que sea profesional, si bien te tocó jugar en dos clubes que, que la pelean arriba en el campeonato, no es que haya dos equipos de prendas por jugadora, ni que tengan todo el equipamiento para entrenar, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? Que decís, no, 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 no puedo creer esto, sí, que es, eh, jugar en primera, por así llamarlo. Bueno, yo cuando, primero que entramos en un predio, que es de la Juventus absoluta, vos entras y tenés, bueno, todo, cosas de la Juventus, de lo último, todo, todo delicado, bien decorado, verde por todos lados, donde mires, vos mirás y te quedás alucinada, te quedás alucinada. Y bueno, nosotras, el femenino, tenemos nuestro propio sector, ya, con eso fue como decir, ya está, esto, esto va en serio, ya, no, no es Joga, no, no es Argentina, que tenemos, bueno, este sector es un vestuario, digamos, no, esto era, un, esto es, no, no era, es un lugar en donde solamente el femenino y entra el femenino, entrena, tenemos nuestro espacio, nuestro vestuario, nuestro espolatorio, donde meten la ropa, que no me sale ahora el nombre, después nuestro, nuestro lugar de, de medicina, claro, utilería, disculpame que, ya me olvido las cosas, tenemos nuestra propia, utilería con nuestro sector, cada una con, con su número, tiene su ropa preparada, todo lo que necesita, va, lo agarra y listo, para que nos dan la ropa, todo, todo, todo lo que necesita. Bueno, ahí se nos cortó un poquito la conexión, pero seguramente que ya vamos a retomar con Dali, que nos estaba contando su gran presente, todo lo que está viviendo, que es parte, a ver, ahí, ahí estamos, ahí estamos retomando. Sí, fue el internet, perdón, te estaba contando que, que tenemos todo, todo lo que necesitamos, lo tenemos, y creo que eso fue ya, el decir, upa, mirá donde estoy, ya, ya todo cambió, tengo que empezar a acostumbrarme a esto, adaptarme a esta realidad, que, que sí, es un poco difícil, que todavía voy digiriendo, ¿no?, de a poco, porque, como te dije, es todo nuevo, hay cosas que no me acostumbro, las chicas me miran y me dicen, ¿qué está haciendo? Cuando yo en Argentina lo hacía normalmente, y bueno, era normal, no sé, por ejemplo, la ropa interior me la llevaba a mi casa y la lavaba y todo yo, y no, acá la metés en un saquito que tiene tu propio nombre y te las lavan y te las dejan ahí en tu lugar, ¿me entendés? Entonces, son cosas como que voy, voy aprendiendo y voy agarrando, pero, pero sí, es, es un mundo totalmente diferente y, como te dije, que estoy disfrutando cada, cada momento y trato de dar el máximo en los entrenamientos, ¿no?, porque yo lo que quiero es jugar, obviamente. ¿Cómo es, Dalí, el vestuario? ¿Con qué equipo te encontraste? ¿Con qué compañeras? ¿Tuviste la oportunidad en este tiempo en el que estás de decir, bueno, ya tengo una, viste, uno siempre necesita como una socia, más allá de la cancha de la vida, ¿no? De decir, bueno, pude estrechar lazos, más que estás sola, que estás lejos. Bueno, sí, no, no, la verdad que las chicas son lo más, no me puedo quejar, desde el día uno que llegué me sentí parte del grupo, me hicieron parte muy rápido, creo que eso es muy importante para una persona que recién llega de otro país, que siendo chiquita ellas supieron entenderme, supieron hacerme una adaptación fácil y creo que eso no tiene precio y estoy muy agradecida, obviamente, por eso. Como te dije, vengo a un club que viene ganando tres campeonatos seguidos y que no es fácil, ¿no? Vos te imaginás con otra cosa, con gente que, bueno, ya bastante experiencia, que te va a decir hola, anda a entrenar y listo, ¿no? Y ellas, todo lo contrario, ¿no? A lo que me imaginaba. Y sí, yo por suerte también comparto con las chicas de primavera, que son casi todas las de mi edad, digamos, 18, 17, 19, y yo como que me llevo un poco más con ellas, ¿no? Obviamente, aparte que no hablo bien el italiano, lo voy amoldando, ¿no? Y a poco, obviamente, parlo, parlo, hablo mucho más de lo que venía hablando. ¡Parlo Piu! ¡Parlo Piu, claro! Hablo mucho más de lo que venía hablando, pero bueno, quizás a veces se me hace un poco difícil hablar un poco con las más grandes y sociabilizar un poco, pero como te dije, estoy súper cómoda en las dos categorías, en la primera, en primavera, que es como la reserva. Así que, nada, estoy feliz, estoy feliz, estoy cómoda, que creo que eso es lo importante y cuando uno está cómoda disfruta, ¿no? Disfruta de todo lo que está pasando. Dali, permanentemente hacíamos la comparación y desde ahora mismo miramos a Europa, porque obviamente están mucho más desarrollados, porque como vos decís, es todo mucho más profesional. ¿En qué sentís que todavía por ahí, por ejemplo, le falta también al fútbol italiano? ¿O si hay alguna lucha que tengan ellas, como por ejemplo en España el año pasado, o este año, principio de año, que se terminó de dar esa lucha de igualdad, de contratos, de obra social para todo el plantel? ¿En qué situación están de la profesionalización con relación al femenino? Bueno, yo, por lo que sé, ¿no? Porque también mucha información no pude recibir y tampoco buscar, porque como sabemos en Argentina no recibís tanta información de lo que es Europa más que lo que ves en internet o en las redes sociales. Yo, por lo que sé, es un país en el que está comenzando la profesionalización. Obviamente que estamos hablando de Europa, Europa, que ya es como el doble, el triple de lo que es Sudamérica. Y que tiene otro presupuesto más allá de las diferencias, ¿no? Claro, al cual, ese es el tema, el presupuesto. Y acá en Italia, como que recién está empezando la profesionalización, creo que este año, si no me equivoco, este año fue que lo dieron como profesional, no lo sé bien, no estuve investigando mucho, como te dije, no estoy tanto al tanto, pero sé que las chicas tienen todas contratos, o la mayoría, la vez de primera creo que todas. Y bueno, lo que se está logrando es que las chicas empiecen a jugar en los estadios. El partido pasado contra el Milan fue histórico porque fue la primera vez que un equipo femenino pisa el San Siro. ¿Cómo fue eso? ¿No tuviste la oportunidad de sumar minutos, no, en ese partido? No, no, no. Bueno, tuve que... Bueno, no, tuve, no. Me quedé fuera, así que lo tuve que ver y alentar desde afuera. Pero es increíble. Tuve la oportunidad de entrenar por lo menos adentro del campo, así que de pisarlo pisé. Claro. La foto está. La foto está, el entrenamiento lo hice, así que no, no, es increíble, increíble. Me quedé alucinada, alucinada, impactada, un estadio enorme. Como, como dije, no lo sé si me vas a tomar de loca o no, pero para mí es mucho más lindo que lo que es el Parque de los Príncipes. Ah, mirá vos. Me quedé alucinada, fue muy lindo verlo. El Parque de los Príncipes no los conozco, el San Siro sí, es muy lindo. Es hermoso, es hermoso. Una vez de ir a ver un partido allá en Italia, cuando estaba por allá, hace muchos años, y es hermoso el estadio. Bueno, esto que dicen siempre, ¿no? Como la cercanía de las tribunas al campo de juego, es hermoso el estadio. Pero el Parque de los Príncipes no lo conozco, así que no puedo comparar ahí. Es lindo, no te voy a decir que no, el Parque de los Príncipes, obviamente, fue el primer estadio histórico que me tocó pisar y del que no me voy a olvidar nunca más, obvio, pero este era como diferente, como... No, no lo sé, no lo sé si más argentino, digamos, o sea, argentino en el estilo del estadio, del lugar. De la estructura. Claro, de la estructura. De diseño. Pero, nada, me hubiese gustado verlo en un partido donde haya gente, ¿no? Claro. Si bien pudieron estar mil personas, no es igual que... No se llegan a sentir. No, obvio, obvio, obvio que no, pero... ¿Cómo se vive, Dali, digamos, en la sociedad, en la gente? ¿Qué te cuentan? No sé si tuviste la oportunidad que te contaran y lo poco que por ahí pudiste percibir en este tiempo que estás allá. ¿Cómo se vive el fútbol femenino? ¿La gente conoce a las jugadoras, a las referentes, o pasan más desapercibidas? ¿Hay entusiasmo? ¿Cómo vivieron la previa, por ejemplo, de este partido? Bueno, la verdad que con eso sí, sí, la gente conoce al femenino. No te digo que me tocó de que me paren. Una sola vez me pararon en la calle, estaba caminando con Chay y yo había firmado a los días. Estaba caminando por Torino, por el centro, y se me acercan dos personas y me pidieron una foto. Y yo me quedo, sí, obvio, ¿por qué no? Pero eso ya fue increíble porque habían pasado días de haber firmado y que te reconozcan. Fue como decir, uh, bueno, va. Pero sí, sí, por lo que hablé un poco con las chicas, sí, la gente reconoce. Les interesa lo que es el femenino y creo que eso se dio en un partido contra la Fiorentina en donde hubo 45.000 espectadores viéndolo en el Alianza Lima. Creo que ya con eso te lo dice todo. Pero sí, sí, por lo que me cuentan las chicas, la gente está muy involucrada en lo que es el femenino, les interesa y, obviamente, lo que queremos generar es que haya aún más entusiasmo y ganas de saber y conocer lo que es el ambiente y lo que es este fútbol, obviamente. Ahora, Dani, sos la primera argentina que desemboca en el fútbol italiano. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo fue? ¿Te dieron en el Mundial? ¿Fue gracias a esa actuación? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Y por qué sentís que te eligieron de alguna manera? Y yo imagino que seguramente va a ser como abrir una puerta para una relación o un vínculo que en el masculino se da permanentemente, ¿no? Esta relación del fútbol italiano con el fútbol argentino. Bueno, sí, sí, por lo que pude hablar con los dirigentes, con Braín, que es como el dirigente que se encarga del femenino, me comentó que sí, ya había visto videos míos que tuvieron la oportunidad de seguirme en algunos torneos con la selección, obviamente que, como decís, la selección siempre es la vidriera más alta a la que una jugadora puede llegar para que, bueno, tengan la posibilidad de que te dieran clubes semejantes como estos. Así que sí, me vieron por ahí, que me estaban siguiendo, me comentó que les gustó los minutos que me tocaron estar en el Mundial, lo que di y que vieron una jugadora interesante y por eso apostaron. Así que estoy muy contenta, muy contenta con el presente, con los que ellos quieren de mí. Se nota el hambre, ¿no?, de querer ayudar a la jugadora para que trate de demostrar y ayude al equipo. Creo que eso es muy positivo y es un poco lo que vine a buscar, ¿no?, obviamente. Dani, ¿sos de tomar mate? ¿Qué cosas de Argentina te llevaste que no te podían faltar como para hacerte sentir un poco más cercana? Bueno, sí, sí, soy de tomar mate. Ahora, bueno, estoy sola, las italianas no toman mate, es un poco difícil, ¿viste? Hay que imponerlo, hay que imponerlo. Claro, sí, sí. Como Suárez, que va para todos lados. Ya de a poco voy a hacer, estoy esperando a que llegue bien el invierno, que haga frío y ahí sí, van a querer tomar mate. Ya las voy a agarrar. No, pero sí, sí, le doy al mate, no todos los días, porque como te digo, me da un poco de fiaca ponerme a cebarme a mí sola, porque tomar sola me tomo un termo y basta, ¿me entiendes? Tomando sola es un poco aburrido, pero sí, sí, me traje el mate, le traje la play para pasar el tiempo. Bueno, cuando tenga tiempo, porque tampoco es que estoy todo el día. Pero nada, más que nada, fue eso. ¿Podemos saber cómo armás tu once en la play? Y yo juego con el Barcelona, con el París, juego con, bueno, ahora con la Juve, con la Juve un poco, así que voy variando en esos equipos, ¿no? No cambio mucho de eso. No cambiás, no salís mucho de ahí. No. Yo soy de las típicas jugadoras que agarra Messi y... Ahí vamos, que corra la fuga, que se descientificada desde ese lugar. Como hoy, hoy. Sí, obvio, es uno de los temas que vamos a tratar en un ratito nada más. Pero habéis leído por ahí que tampoco te quitaba el sueño, uno piensa Juventus y imagina a Cristiano Ronaldo y, bueno, todos los grandes protagonistas que hay en el masculino. Como que de algún modo, si te lo cruzabas, obviamente que reconocés la figura, pero que no te quitaba el sueño. ¿No era tipo parte de decir, bueno, quiero conocer a Ronaldo o quiero sacarme una foto con Ronaldo? Bueno, la verdad que no. Yo la foto que quería, la que me voy a poner en un cuadro el día de mañana, la tengo, la tengo conmigo, tengo una foto, tengo una selfie con el mejor jugador del mundo. Así que yo ya no pido más nada del fútbol, ¿ok? Ya después de eso, yo ya está. O sea, conocí a Messi, yo conocí a Messi y listo. O sea, obviamente, no te voy a decir que no, que no me gustaría conocerlo, verlo, hablar con Cristiano Ronaldo, ¿no? Obvio que sí, preguntarle qué es lo que haces, qué es lo que comes, qué es lo que tomar para estar así, entrenar, todo, todo. Haciendo un par de apps. Claro, un poco, no lo sé. Pero sí, obviamente que me gustaría y yo creo que tendré la oportunidad en algún momento. Pero como te dije antes, yo del fútbol no pido más nada. Conocerlo de nuevo, verlo de nuevo a Messi y, bueno, tener la oportunidad de hablar un poco, ¿no? Porque cuando lo vi me quedé como congelada, mirándolo de arriba abajo, diciendo, este es real, este hombre. Pero sí, obviamente, me gustaría, me gustaría mucho conocerla a Cristiano Ronaldo. Hablábamos hace un ratito de que hoy más que nunca estábamos así, todos robando, de que el lío Messi está encendido. Es la vuelta de la selección argentina en el masculino por rumbo a Qatar 2022. ¿Cómo vas a ser? No lo vas a poder ver, me parece, por la diferencia horaria. Vas a tener que dormir. Te juro que me duele en el corazón, pero no, no puedo, no. No hay chance de poder verlo. Quizás llego a un segundo tiempo a verlo, ya casi terminando, pero no voy a poder ver el partido. Lo veré mañana, no veo ningún resultado. Puedo apagar usted. Me pongo a verlo, sí, por favor. No, pero sí, sí. Sé que va a ser un partido difícil, obviamente. Siempre Ecuador se hace fuerte. Pero bueno, yo me imagino a los jugadores las ganas que deben tener de jugar, de vestir la camiseta después de tanto tiempo. Y bueno, no tengo dudas que van a dar lo mejor, así que estoy bastante tranquila. Dalia, hablámonos un poco de que, bueno, por ahí sos muy chica, tenés 18 años y sos de vivir el presente, como lo decías, permanentemente, pero cuando cerrás los ojos y soñas, más allá de que se te han dado un montón de cosas muy rápido, pero ¿con qué sueña, Dalila? ¿Qué te gustaría? Al menos en el corto plazo, porque, digo, tenés 18 años, podés soñar de acá a los 23 y después podés soñar de vuelta, hacés como que podés cambiar permanentemente. Bueno, bueno, yo lo que sueño hoy en día, ser titular en la Juventus, ¿no? Ser titular, seguir ganando cosas con el club, porque sé que viene ganando cosas hace rato y estaría bueno, y es obviamente el objetivo y a lo que vengo es a seguir ganando cosas, tanto personalmente como grupal, y después, bueno, como todas jugadoras, tienes sueños personales que, bueno, es a lo que vine a buscar, ¿no? Tener mi oportunidad en una Champions League, vivir eso ya está, yo, listo, 19 años, pero ya está, gracias. No, no, obviamente que como jugadora de fútbol quiero llegar y ganar todo lo que pueda, ¿no? Obviamente siempre digo que mi sueño, el sueño máximo es ganar algo con la selección argentina, poder llevarla a la final de un mundial, obviamente que hablo en un futuro, ¿no? Todo en un futuro, pero son sueños pendientes y de esos que no, no deja de soñar, lo soñás todos los días y es por lo que querés luchar siempre, así que... Nali, estaba leyendo acá algunas preguntas y nos decían que Guadareme decía, yo quiero ser futbolista profesional, ¿qué consejo me darías? Bueno, no, que tenga la oportunidad, la tenés, solamente tenés que entrenar, entrenar mucho, obviamente que sin sacrificio no se puede lograr nada, te lo digo por experiencia, así que la oportunidad la tenés, las puertas abiertas las tenés, obviamente hay que ver tu posibilidad, ¿no? De poder ir a algún club, de poder mostrarte, pero sin dudas la oportunidad está y solamente quedan vos cumplir tus sueños. Bueno, por acá están Alientos del barrio, vamos Lugano, viva Lugano, dicen por acá, saludos, preguntan por tu hermana también. No, la gente, la gente está loca, está loca, yo la verdad que les tengo un cariño enorme porque siempre, si yo te digo los mensajes que tengo en Instagram, yo trato de responderlos todos, todos, te juro que siempre me pongo y estoy un rato mandando mensajes agradeciendo, pero es inmensa la cantidad de gente que me escribe y todo positivo, ¿eh? No tuve un comentario aún que me diga, no sé, algo negativo que me bajoné, bueno, igual no me pasa ni nada, ¿no? Pero la verdad que estoy muy agradecida con la gente, saber que, bueno, que alienta, que apoya, es muy importante para mí, así que nada, agradecerles a todos los que están. Preguntan también por tus papás, cómo están haciendo ellos un poco, también me imagino, por un lado la felicidad de verte que avanzás con tus sueños y con toda esta carrera tremenda que recién empieza, y por otro lado me imagino que debe estar también la melancolía, ¿no? De tener que haberte soltado de alguna manera. Bueno, sí, sí, ya, la verdad que no costó tanto la distancia, si bien a ellos les duele, ¿no? Obviamente que su hija se vaya tan lejos, mi vieja siempre que hablo con mi vieja me dice, yo me pongo a pensar que estás del otro lado del mundo y yo quiero llorar, me dice, trato de no pensarlo, pero yo de mi familia estoy alejada ya hace como tres años, obviamente voy a casa, los veo, los abrazo, estoy un rato con ellos, pero después ya está. Ya viví mi carrera futbolística empezó hace rato, estar lejos de mi familia, de casa, pero siempre tuve la fortuna, la suerte de tener gente la cual amo y me acompañó siempre, siempre tenía alguien cercano que me daba una mano y bueno, esas son las cosas que no se olvidan y gracias a todos ellos, a los que estuvieron al lado mío, a los que me acompañaron y me están acompañando el día de hoy, hoy estoy en donde estoy y creo que eso es lo que a uno le queda, lo que a mí me queda y mi familia es, como dije al principio de la charla, es mi sostén para, bueno, seguir cumpliendo mis sueños, seguir escalando y algún día, por qué no, sacarlos de todo mal y que vengan conmigo, traerlos acá a Europa, que es un mundo totalmente diferente, increíble, yo camino por acá, por el barrio que se llama Niquelino, o cuando voy al centro y me quedo impactada mirando todo a mi alrededor y digo, mirá estas dimensiones, ¿quién lo iba a pensar? y les mando fotos y todo, 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 la verdad que es una locura y bueno, tengo que agradecérselos a ellos, obviamente, que todo esto es gracias a ellos. ¿Cómo es un día tuyo en Italia? Desde que te levantás, que si tuviste que cambiar cosas en tu rutina, en tu alimentación, ¿qué cosas desde lo profesional y desde lo deportivo también te modificó desde que llegaste allá? Bueno, yo había arrancado una dieta ya hace varios meses, bueno, en Argentina, llego acá y acá hay todo, tenemos nuestra nutricionista que nos anota las comidas que tenemos que comer a la mañana, a la tarde, a la noche, tenemos todo, todo organizado, así que, en cuanto a la alimentación, 10 puntos, pero yo me levanto a la mañana, voy a aprender italiano a una escuela que me ofrece la Juventus, de ahí nos pasan a buscar en una camioneta y nos llevan al club a entrenarnos a la mañana, después comemos todo en el club, tipo 3 ya volvemos a casa y bueno, tenemos toda la tarde libre y ahí es cuando duermen, un poco de siesta porque estoy media cansada, me levanto, tomo mate, estoy con las chicas, porque estamos en un edificio en donde estamos todas, ¿viste? Entonces estoy todo el tiempo sociabilizando, hablando con las chicas, compartiendo y bueno, después está la cena y bueno, esos son todos mis días, solamente que bueno, voy variando las cosas que hago, o vamos a comer, o paseamos por el centro, salimos y cosas así, pero bueno, más o menos se basa en eso mis días, en entrenamiento y con las chicas. De las cosas que pudiste ver hasta ahora, de las comidas, no sé, a mí una de las cosas, por ejemplo, que más me llamó la atención, me acuerdo, que uno dice, bueno, vas a Italia a comer pizza, ¿no? Porque uno tiene la pizza argentina, es la pizza italiana, y cuando llegás y te traen la pizza, no tiene queso, o decís, ¿cómo que la pizza no tiene buzarella? No sé, a mí fue una de las cosas que me llamó la atención, ¿qué cosas te llamaron la atención de cuando empezaste a estar allá en el día a día? Bueno, sí, acá, como dijiste, comen mucha pizza, mucha pizza, mucha pasta, te quedás impactada con la cantidad de pasta que comen, y yo que no estoy habituada, y no estoy acostumbrada a comer pasta, porque a mí personalmente no me gusta la pasta, no me gusta la pizza, o sea, yo se los cuento acá y me dicen, ¿no te gusta la pizza? Y se me quedan así como impactados. Claro, ¿qué haces en Italia? No te gusta la pizza, no te gusta la pasta, y me abren los ojos así, no, no me gusta, perdón, ¿qué hice mal? ¿qué hago mal? Y sí, como te dije, lo que más me impactó en cuanto a la comida es la cantidad de pasta que comen. Te pueden comer pasta a la mañana, te pueden comer pasta a la tarde, a la noche, y siempre pasta para eso, sí. Es una locura. Y yo como dije, no me gusta ni la pizza, ni la pasta, la pizza tiene que ser muy buena, si no, no me gusta, no lo sé. La única pizza que me gustó y me gusta siempre es la que hace mi mamá, o la mamá de una amiga con la cual estaba viviendo antes, esas dos pizzas y después no me den más nada. Dali, preguntarte, si tuvieras la oportunidad de, decimos esto, de hacer ronda de mate, que sabemos que también por la pandemia tampoco se puede estar compartiendo el mate de mate, estamos teniendo el suyo, pero supongamos de que volvemos a la normalidad y se pudiera hacer como una ronda de mate, ¿con quién te gustaría compartirlo? ¿Quiénes serían las mismas personas? Me gustaría con Larro, María de Roquette, Solana Pereira, ¿por qué no con una Aldana Cometi? Con Xavi, me gustaría con Xavi, con Ludmi, una amiga, con esas personas me gustaría mucho, obviamente que, bueno, después toda mi familia y te puedo seguir nombrando y nombrando y nombrando, pero bueno, los principales son ellos. Y si tuvieras la oportunidad de tomar mate con algún famoso, figura pública, político, deportista, no sé, con el que sea, imagino ya la respuesta con esa sonrisa en tu mirada. ¿Con quién? Lo pensás y ya sé que mirás la boca. ¿Con quién te dirías? Es una locura. Con Messi. Claramente. No, no, obvio, yo no sé, no sé lo que haría teniéndolo mano a mano, no lo sé, no me imagino, pero obviamente sería una experiencia. Comerías pizza, si estuvieras con Messi no importa cómo te dirías, pero comérías pizza. Lo que él quiera, lo que él quiera. No, no, no. Dali, ¿mate dulce o mate amargo? ¿O te es indistinto? Me es indistinto, pero con distintas yerbas, obviamente, que me gusta mucho más amargo. ¿Y con quién aprendiste a tomar mate, digamos? ¿Es algo que se tomaba en tu casa? ¿Fue más con amigas? ¿Alguna abuela? ¿Cómo fue esto? Empecé a tomar en la selección. Me enseñaron las mayores, me agarraron así, tomá mate y te voy a enseñar a tomar mate. Las más grandes, yo, hay que educarlas, también. Sí, no, yo no tomaba mate, yo hace año y medio que mate, no, ni lo tocaba, o tomaba con mi tía de vez en cuando dulce, ¿viste? Eso que le mete cero, le mete azúcar y a tomar mate. Eso le decían mate. Pero sí, no, no tomaba mate, yo, no, gracias, gracias, pero no. Y en la selección, después de que empezábamos a tener partidos, empecé a compartir, las chicas vivían con el mate, a UPA un poco más, se lo llevan a entrenar y entrenan con el mate a UPA. Entonces, no me quedó otra que, bueno, voy a empezar a tomar mate, tan bueno está que todas quieren mate. ¿Quién es la cargada y el vestuario del mate en la selección? Bueno, todas, todas, como te digo, todas, todas toman mate, todas. Yael, Aldana, Aldana es la que, como te digo, lo tiene que llevar adentro de la cancha y se lo lleva un poco más. Parece uruguaya. Claro, no sé, pero sí, bueno, la zurda, Mariana, la roqueta, todas, todas toman mate y, bueno, eso fue un poco lo que me llevó todo a tomar mate, ahora ya tengo mi combo de mate, todas me dicen, nada, un año y medio no tomabas mate, no sabías hacer un mate, y ahora me llevaste, compras un mate imperial, me carga, ¿viste? Un poco. Pero, pero sí, no, ahora me gusta y vivo tomando. Es que lo descubrí, lo descubrí, era algo que antes, bueno, no le daba mucha importancia, pero ahora adicta. Dali, ¿tenés contacto con las chicas? ¿Tuviste la oportunidad de hablar? ¿Se siguen hablando con las chicas de la selección? ¿Cómo está el vínculo? ¿Con qué sueñan? ¿Estás pendiente? No sé, ahora también, bueno, está la convocatoria de la Sub-17, pero no sé si en caso de que hubiera Sub-20, si estás ahí, si el club te cedería, ¿cómo es ese manejo? Bueno, sí, sí, estamos en contacto con todas, ¿no? Yo personalmente hablé con varias de las chicas, y con el club, con la selección estamos haciendo videollamadas todas juntas, así que analizamos partidos, tenemos charlas, les contamos al cuerpo técnico cómo estamos, cómo es nuestra actualidad hoy, los enredamientos que hacemos y todo, pero sí, sí, el contacto está continuamente, yo hablo todo el tiempo con Mili, con Aldi, intercambio mensajes, con Mariana Larroquete, hacemos videollamadas ahora que estamos en Europa, el cambio horario está muy igual, así que estamos todo el tiempo jodiendo, pero sí, no, no, el grupo es un grupo muy lindo, el cual hay que seguir puliéndolo, obviamente, y esperando ansiosas todas de lo que pueda llegar a venir, ¿no? Porque estamos esperando a que hayan fechas FIFA, si bien sabíamos que hoy en día es un poco difícil, sabíamos que este año había muchas fechas FIFA, que iba a ser un año en el cual la selección se iba a poder desenredar un poco mejor, mostrar un poco, ¿no? Conocer nuestro juego, conocernos un poco más, pero bueno, la pandemia nos pinchó el globo, el sueño, el sueño para, bueno, como te digo, seguir moldeándolo, puliéndolo y, bueno, esperamos que, bueno, lleguen esas fechas FIFA para, bueno, poder seguir consolidando el grupo, el equipo que hay jugadoras extremadamente buenas, así que hay que, hay que pulirlo nada más. ¿Tienen alguna fecha probable de retornar a las actividades o todavía no hay nada, Dani? No, 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 todavía no hay nada, si bien, Carlos, el cuerpo técnico nos estuvo diciendo que están tratando de averiguar unas fechas FIFA, pero con todo esto está un poco difícil, pero, pero sí, sí, obviamente que el intento lo están haciendo, porque no, nos lo cuentan todo, detalla a detalla, así que estamos conformes, ¿no? Con eso también, con el trabajo que estamos haciendo fuera. A principio, ya voy a ir cerrando de a poquito la nota para no robarte más tiempo, que sabemos que es tarde, que tenemos que alcanzar. ¿Cómo es el proyecto Juventus? ¿Llegaste? ¿Por cuánto tiempo, Dali, cuáles son las expectativas? ¿Cómo vendría a ser tu contrato? ¿Qué posibilidades tenés? Bueno, la Juve me da todo, me lleva, me trae a donde yo quiero, firmé un contrato de tres años, y bueno, como te dije antes, las expectativas siempre son altas, vengo a un club ganador, en el cual quiero seguir, quiero seguir y aportar todo lo mejor de mí para poder ayudar al equipo, al club, a que siga ganando, nuevos títulos, obviamente, tratar de ganar una plaza más en lo que es la UEFA Champions, de seguir pasando a cuartos, yo sé que la Juventus llegó a octavos, y más de eso no pudo, así que uno de los objetivos, obviamente, es tratar de que, bueno, con todo el equipo podamos pasar a cuartos, pasar a semis, ganar la UEFA, son, bueno, metas, objetivos, que me voy proponiendo, y me propuse, así que estoy muy contenta con mi presente, voy a darlo todo, como dije, y bueno, quiero llegar y lograr lo máximo que pueda lograr para irme con una sonrisa, o no irme más, no lo sé. ¿Para qué irte si allá vas a estar bien, no? Ojalá que sea el principio de una gran carrera, como te dije cuando comenzamos esta charla, Dali, para mí es un placer tenerte nuevamente, como quien dice, de algún modo te estamos viendo crecer el día a día, sentirte tan cerca, está buenísimo que representes también la camiseta de la selección argentina, y del fútbol femenino, por sobre todas las cosas, la posibilidad de estar en esta era, así que, bueno, a disfrutarlo, y por último, si te animás a dar un pronóstico para Argentina, voy ante Ecuador, ya que estamos en partido de eliminatorias. Bueno, muchas gracias por tus palabras, y sí, creo que se abre otro camino, ¿no? Otro espacio para nosotras las argentinas, que podamos emigrar a los distintos países, los cuales estamos consumiendo todas nosotras, y bueno, con sacrificio, ¿no? Que lo logramos entre todas, y nuestro propio sacrificio del día a día, creo que eso fue lo que fue fundamental para abrir nuevas puertas, para nuevos horizontes para nosotros. Bueno, un pronóstico de hoy, y yo creo un 3-1 con gol de Messi y dos asistencias, un gol de Lautaro, y bueno, el otro no sé qué lo va a hacer, si te digo te miento. Pará, se nos cortó, uno de Messi, dos asistencias, por lo tanto el otro, ¿quién, Lautaro? Lautaro, Lautaro Martínez. Mira, no te digo que haya doblete, pero uno va a invocar seguramente. ¿Y alguno de un defensor? ¿Por qué no? Tenemos a Montiel, tenemos a Martínez Cuarta, por ahí hay una pelota a él, y a capaz que... Martínez Cuarta me gusta ahí, que se meta entre todos y meta el cabezazo ahí, Sí, 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 puede ser. O uno de Leandro Paredes, de afuera del área, también me conformo. Bueno, Dali, muchísimas gracias, un placer, te dejamos irte a dormir, a descansar, y bueno, ojalá que la próxima vez que tomemos contacto sea ya en el once titular, ¿eh? Vamos, que te tengo que... Muchas gracias, Ale, en serio, gracias, disfruté mucho la charla, así que nada, agradecerte a vos, como te dije desde el principio, por el espacio, por la difusión, y bueno, por ser parte de todo esto que también se sabe, y es muy importante el tema medios para nuestra disciplina. Así que muchas gracias, y te mando un beso grande, espero que andes muy bien. Bueno, pasaba Dalila Hipólito, nuestra peque, nuestra enana, como le dicen muchos, pero que es una genia que la rompe dentro de la cancha, ya lo demostró en Francia con la camiseta de la selección argentina, lo había hecho en River, en la Guayurquiza, y ahora en el viejo continente, en Italia, así que para mí ha sido un placer que en este segmento que es, llamamos mi momento favorito del día, porque aprovechamos a estar más relajadas, a tomamos unos ricos mates de la mano de CDC, haya sido mi invitada del día. Muchas gracias también a Chávez Pascual, su prensa que hizo posible esta conexión y esta nota con Dali, y a ustedes, como siempre, los espero próximamente, se van a enterar por las redes, obvio, quién será nuestro próximo invitado, y les mando un beso enorme. Chau, gracias por estar ahí. a 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